Si estás pensando en viajar al extranjero, no pierdas plata en el tipo de cambio y sigue estos consejos de cambista. El dólar se cotizó hoy a S. 3,240 en las calles y casa de cambio de Lima. Foto, el comercio, ir al extranjero durante las vacaciones de medio año es una alternativa que va creciendo entre los peruanos. Según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, los destinos preferidos se encuentran en las playas del Caribe y los visitantes deben adquirir paquetes, hoteles, entre otros servicios en dólares. Los peruanos salen del país con el dinero en efectivo esperando llegar a su destino y ubicar una casa de cambio o en todo caso, retiran dólares de su cuenta de ahorros en soles generando una pérdida de dinero, señaló Daniel Bonifaz, CEO de Cambista. Por tratarse fechas en temporada alta en temas de viajes, los precios llegan a elevarse hasta el 100% y con la experiencia de realizar cada mes más transacciones, Cambista brindó cuatro consejos para ahorrar con el tipo de cambio en los viajes de vacaciones. 1. Uso de tarjetas de crédito. Los viajeros suelen usar sus tarjetas de crédito para comprar sin problema sus paquetes. 2. No obstante, la mayoría de los cobros por viajes son en dólares. En ese sentido, al momento de pagar su tarjeta de crédito, es mejor comprar dólares en una casa de cambio digital que maneja precios similares a los de la calle, de esta manera, puedan ahorrar con respecto a las tarifas bancarias. 2. Llevar dinero consigo es de gran riesgo, no sólo por un posible robo que dejaría sin el viaje soñado a las personas, sino que, se puede caer en un engaño de recibir billetes falsos por no estar familiarizados con los dólares. 3. Soles en el extranjero. Muchos cometen el error de llevar soles fuera del país esperando encontrar una casa de cambio internacional que cambie los soles a dólares y luego, a la moneda del destino elegido. Son pocos los lugares de cambio que lo harán y, al haber poca competencia, se encarecen los precios. 4. Cambia a través de apps seguras. Se debe evitar el riesgo del efectivo o perder dinero en un banco o casa de cambio. 5. Realizar esta operación en aplicaciones seguras como Cambista, permitirá tener el precio en tiempo real, a mejores condiciones y, desde la cuenta de ahorros o corriente sin tener que retirar efectivo o exponerse a cambiar en la calle. Redacción S. Fuente. El comercio. Redacción S. Fuente. Redacción S. Fuente. Redacción S. Fuente. Gracias.